Cuando tú hablas La de mi corazón Irresistible Es fijarse en ti Que los esfuerzos Se hacen más pequeños Porque te amo Mi dulce dueño Yo quiero sentir Una fresca unción Llenarme de ti Todo mi interior Saciarle a tu espíritu Es mi deseo Quiero servirte Siendo sincero Es un tiempo de gracia Cuando tú hablas La de mi corazón Irresistible Irresistible Es fijarse en ti Que los esfuerzos Se hacen más pequeños Porque te amo Mi dulce dueño Yo quiero sentir Una fresca unción Llenarme de ti Todo mi interior Saciarle a tu espíritu Es mi deseo Quiero servirte Quiero servirte Siendo sincero Es un tiempo de gracia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh